Qué padre que viniste a FM Globo a promocionar tu nuevo tema con el maestro Fato. Así es, muy contenta de estar aquí en contacto con ustedes, Ramiro Globito, aquí en FM Globo. Oye, pero cuéntale a la gente, Regia, que Globito fue una de tus piñatas. Globito fue a todas mis piñatas. No a una, a todas. No a una, a todas. Porque donde vivía ella era la casa elegante y grande de la cuadra. La mansión. Jodidillos los vecinillos. Pero ella era muy buena gente e invitaba a todos, hasta los de la vecindad. Ah, ¿y qué tal? O sea que no tuviste trauma infantil, ¿verdad? No, hasta la fecha sigo invitando a todos. Fíjate que en mi quinceaños fue el límite. ¿A poco? Sí, cuando andaban con la misma piedra fue mi paisana Alicia, mi quinceaños. Mira qué bien. Pero con respecto a las piñatas infantiles tuyas, el señor ahí estaba. Ahí estaba. A la que yo sé que no fue, fue a de una amiga tuya. Ah, sí, mi amiga. Ajá. Toña Machete. Ajá, ¿a esa Globito fue? En su perra vida voy a ir a la piñata de la prieta. ¿De quién? Ay, no. Qué bufadera. No, pero qué bonitos recuerdos y venir aquí a promover esta canción. Así se llamaba una vecina mía, la prieta, así le decían. La prieta, sí. Y luego te encariñas con la prieta y hasta le dices la prieta linda. Era una perrita que tenía yo, Globito, a ver, Globito está hablando de una perrita que tenía yo que se llamaba la prieta. Sí, sí. Oye, mira qué bien. Pero entonces las piñatas, mira, me veo de chili dog, tamales, todo. De todo. ¿Qué tiene chili dog? ¿Qué tiene? Cabrito en salsa. Cabrito en salsa. Carne asada, claro. Carne asada. Claro. Y no daban bolsitas con naranja ombligona de Montemorelo. Ni con dulcitos esos de, ¿cómo se llaman? Colaciones. De colaciones, no. Esas son para la verdad de niño Dios nada más, ¿verdad? Ah, miren. Porque besas al niño y agarras la colación. Besas al niño y agarras la colación. Muy bien. No, acá es muy bonito dulce americano. Oye, qué bien, pues qué gusto reencontrarse aquí en FM Globo. Y pues miren, sigue que la gente pide el nuevo tema con el Maestro Fato. Sí, para que escuchen Prometiste Volver, que es mi más reciente sencillo del Maestro Fato, que es autoría de él y que va a ser el productor de mi nuevo disco. También pueden escuchar Basta del Maestro Carlos Macías. Y bueno, pues muchas, muchas canciones nuevas que traigo por ahí que pueden escuchar. Que cante un pedacito de la canción. Un pedacito. Ándale, venga. ¿Cuál quieres, Globito? Pues la que te salga mejor. Ok. A ver. ¿Tú cuál quieres? No, pero si es de otro cantante, no. No, no, de otra no, de las mías. Sí. Hasta el límite. Hasta el límite. Ay, esa está bien fácil. Sí, a otra vez. No, mejor Basta o Prometiste Volver. Ahí va un pedacito. Bueno, muy bien. Ahí dice. Basta. No quiero despertarme más al lado de un fantasma. Ahora un pedacito de Prometiste Volver. Pero voy a salir y algún día te veré como hoy me veo. Y lágrimas de sangre llorarás arrepentido. Y besarás el suelo. Y en tu perra vida, ¿verdad? Volverás. Gracias, mira, mi queridito. Gracias. Saludos para la gente regia. Saludos para la gente regia, para todos Monterrey, para todos mis paisanos. Los quiero de parte de Miriam. Gracias.